Bueno, en primer lugar es lamentable que nadie del gobierno nacional nos haya acompañado en esta audiencia pública en donde el objetivo precisamente era la conversación, que el gobierno pueda escuchar los argumentos de los sectores que más se van a ver afectados por este incremento tan brutal en el precio del diésel y también que pudiera haber algún tipo de respuestas. Lamentablemente el gobierno nacional no asistió. ¿Qué conclusiones hay de la audiencia pública? Que los sectores más afectados por el incremento del precio del diésel no van a ser solamente los transportadores, aquí estamos hablando de un encarecimiento de los alimentos, del vestuario, del transporte público, del transporte intermunicipal e incluso del costo de vida de las poblaciones más apartadas de los centros urbanos. Todo lo contrario de lo que el gobierno plantea y al final, desde mi perspectiva, no tiene sustento técnico, científico el hecho de que el gobierno nacional decida cobrarnos un combustible que producimos en su mayoría aquí en Colombia a precio internacional, en dólares, como si se lo compráramos todo a otros países. Colombia produce el 80% del diésel que consume aquí en Ecopetrol, así que no tiene sentido que se lo cobremos a nuestro pueblo como si lo tuviéramos que importar en su totalidad.